Hoy día vamos a aprender a hacer tabletop, o como le decimos en Chile, camita. Hace un tiempo hice el video tutorial del whip, que es un truco que practico bastante, me gusta mucho y por ende se me hizo relativamente sencillo. Esto no me pasaba con el tabletop o la camita, en todo el canal deben haber máximo tres de esos trucos. Se me hacía difícil, no le podía sacar el rollo al truco, la bicicleta me topaba en todas partes, me salía a media y el movimiento no era muy fluido, aún así quería aprenderlo para enseñarle y resulta que un amigo de acá de Peñaflor, Manfred, se puso a hacerlo en un skatepark, en una bicicleta de descenso y le salían tremendas. Así que ahí estuvimos practicando y empecé a aprender cómo hacerlo mejor. La primera pregunta es ¿para qué lado inclino la bicicleta? Después de practicarlo un poco me puse a averiguar un poco en internet, a ver tutoriales en YouTube y lo que me pasaba era que la mayoría de los saltos eran hips con caída hacia el costado o de frentón eran quarter pipes. Eso no se ve mucho en enduro, entonces lo que empecé a hacer fue practicar un salto como este que salía en línea recta. Por otro lado, la mayoría recomendaba lo mismo que me recomendaron en el skatepark y es que si vas con el pie derecho adelante tienes que meter la mano derecha hacia adentro. Partamos por ahí porque considero que es el lado un poco más fácil. Tip número uno, la clave para este truco es la mano que metemos hacia adentro. Cuando saltamos tenemos que mantenerla libre, o sea que no podemos estar con la mano puesta en el freno porque esta mano va a girar alrededor del mango y va a quedar invertida debajo de la manilla de freno. Tip número dos, si es que saltas, estabilizas la bicicleta y tratas de hacer la camita, las rodillas están a topar con el asiento. Para que esto no pase, vamos a saltar sin estabilizar la bicicleta para que la rueda delantera quede más alta. De esa manera nuestras rodillas van a quedar entre el asiento y la T o potencia. Aquí tenemos más espacio para maniobrar y poder mover la bicicleta hacia un costado. Tip número tres, la bicicleta viene a ti y tú no vas a la bicicleta. Lo más fácil es concentrarse en el manubrio porque con la práctica los pies tienden a seguir el movimiento. La sensación que mejor describe este truco, en mi opinión, es de saltar dejando la rueda delantera arriba. Como les decía, no estabilizamos la bicicleta aún. Y lo que hacemos es traer el brazo derecho hacia el pecho rotando la muñeca y el brazo izquierdo lo mantenemos lo más estirado posible. Como les decía en el tutorial de Whips, si es que sales volando derecho vas a poder hacer lo que quieras en el aire y aún así vas a caer derecho. Eso mismo se aplica también en este truco. Tip cuatro, parece ridículo pero lo que recomiendo para empezar es que lo practiquen de espalda en el piso con la bicicleta encima. De esta manera van a poder mover la bicicleta, ver dónde les topa, ver dónde topa el asiento, qué tan lejos pueden llegar con el manubrio, cómo se rota la muñeca y van a poder interiorizar mucho mejor el movimiento. Uno de los objetivos de lograr este truco es lograr otro que me gusta mucho que es la camita sacando un pie en el aire. ¿Qué es lo que pasa? En el aire es mucho más cómodo sacar siempre el pie delantero, entonces ya no podía ser fácil. Tuve que aprender a hacer el truco al revés para poder sacar el pie derecho haciendo la camita hacia el lado izquierdo. Después de un rato practicando en la rampa puedes replicar el movimiento hacia los dos lados y hacia el lado no cómodo era cosa de sacar el pie y ya el truco empezó a salir. Como les digo, concéntrense en el manubrio porque los pies van a seguir, sea para un lado o para el otro. Definitivamente es un truco que me falta mejorar. Antes de hacer el tutorial hice como cuatro sesiones de puro practicar este truco para tomar más confianza en el aire, poder acentuar más el movimiento. Ya que mientras más cómodo te sientes, más fuerza le va a poder meter el manubrio, va a acentuar más el movimiento y te va a ver más cool. Agradecimiento gigante a Almani y a todos los cabros que estaban practicando en el skatepark, dando consejos y tratando de ayudarme a mejorar la técnica. Si les gustó este video denme un like, si tienen amigos que les gustaría aprender a hacer este truco compartanlo. Si creen que se me pasó algo déjenlo en los comentarios y suscríbanse al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!